La semana pasada iniciamos el relato de las historias de la arrolladora Banda El Limón, desde su nacimiento, sus primeros vocalistas, hasta el pleito legal de sus líderes, cuando éstos se separaron por el nombre de la banda. Hoy la arrolladora Banda El Limón es una de las agrupaciones más populares del momento, luego de haber atravesado por momentos tan difíciles como la ausencia de su vocalista Jorge Medina, cuando éste decidió enfrentar sus problemas de adicción. Y es ahí justamente donde retomaremos estas historias engarzadas. Bienvenidos. Pues hay cosas que me faltan. ¿En qué consistía esta rehabilitación? Uno no se da cuenta hasta la retirada de uno. Totalmente, totalmente. ¿Qué yo había hecho eso? Me la cuento que la cuento. Me lo vería mucho con esta pasada. Y con Mónica. Jorge Medina tenía cinco años de ser la voz principal de la arrolladora Banda El Limón, cuando una noche, para sorpresa de muchos, no llegó a una presentación de la banda. Esta fue la gota que derramó el vaso ante un problema que ya no era un secreto para nadie. El vocalista de la agrupación tenía un serio problema con el alcohol y tenía que hacer un alto en el camino. Esto representó un momento muy complicado para la arrolladora, pero esta tenía que continuar sin él. Yo agarro la batuta, yo agarro la batuta como cuatro meses arriba del escenario. La verdad sí se puso muy pesado porque la gente está impuesta a él, de que todos los éxitos son de él. Llegábamos a un baile y la gente como que no le gustaba, tiraban botes. Yo cantaba sus canciones, trataba de cantarlas igual que él, lo imitaba arriba del escenario y no pasaba nada. Y entonces, ¿qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir, ¿cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de mandarme y lo que dice sin ti. Se veían muy bien, se veían muy bien las voces, pero no era la gente que quería el chapito. Pero el chapito había decidido enfrentar su problema de adicción y eso no podía ser encima del escenario. Jorge Medina se internó en un centro de rehabilitación a finales del 2001. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? Ah, 35 días. Hubiera querido estar 60, pero no pude. Y fui otra vez, he ido otra vez. Él entró un diciembre y salió en enero. Pasó Navidad, año nuevo, todo allá, encerrado. El problema ahí a lo mejor es decir, bueno, mi pasión es cantar, mi pasión es la banda. Mi pasión en aquel entonces era mi familia. Y sigue siéndolo. Mi pasión no es cantar. Disfruto mucho cantar, pero mi pasión es mi familia. ¿Perdiste todo contacto? ¿Perdías todo contacto con el mundo en esa internación? No, claro, claro que no. No, estaba padre, había alberca y todo el show. Masajes en las tardes, sí. Y las pláticas eran las mejores, ¿no? Ahí amanecés en terapia desde las 7 y estás hasta las 10. Estaba muy padre, la verdad. Pero regresaste a cantar. Me regresaron, que fue distinto. Yo no quería regresar, yo estaba muy feliz allá. Tenía miedo a la recaída, tenía miedo a defraudar, o sea, eran muchas cosas. Estás muy expuesto. Te voy a contar y te voy a decir la verdad. Mi mundo de paz y mi único lugar de paz es mi casa. Salgo de mi casa y todo es tensión. Tener que quizá no hacer esto, quizá no hacer lo otro, ser medio con esto, cauteloso con lo otro. Esto sí, esto no, este negocio es muy delicado. En este medio, el que no cae resbala. En mi casa es imposible que yo haga una tontería. No va a ser mi cumpleaños, mi amor. Mi mundo son mis hijos, hacer la tarea con ellos, el dormir a mi hija, besarlos 500 veces al día, besarme con mi esposa muchas veces al día. Este negocio es muy desgastante, es una vida terrible. También está en tu decisión decir, no, señores, no regreso. ¿Por qué regresaste? Porque Fernando es mi amigo y lo quiero mucho y porque sabíamos que nos necesitábamos los dos. Por eso regresé. Y no es chantaje a mí, güey, si estás viendo la entrevista, no es chantaje. La primera vez que regresé, güey, en Juliantla, temblaba, temblaba las secuelas del alcoholismo, el calcio, medio la laryngitis, tengo la laryngitis crónica. Y además tenía que trabajar y yo no me acomodaba a ver en qué iba a trabajar. Y tenía que comer mi familia. Después de eso me empezó a ir muy bien, más bien económicamente. Hubo un par de aguas ahí para mí en mi vida económica. Entonces me di cuenta que podía crear un patrimonio interesante para mis hijos. ¿Ha sido complicado el trabajo que tú tienes para tu recuperación? Claro. Caes, recaes, rebotas, caes, recaes. ¿Tiene que ver tu trabajo con tus recaídas? Más o menos. No le quiero echar la culpa a eso, ¿verdad? Porque la persona nunca debe justificarse, pero más o menos. ¿Y has pensado dejar la banda por salud? No sé. Digamos que llegara a pasar algo más feo. Igual y sí. A la par del regreso de Jorge Medina a la arrolladora, la banda también se renovó cambiando de compañía disquera en busca de mayor proyección internacional. Con DISA, la agrupación lanzó un tema que resultaría ser uno de sus más grandes éxitos, los purititos huesos. Los puritos huesos, como que se cuece aparte, ¿no? En la historia de la arrolladora Banda Limón. De aquí, sí. Los puritos huesos es de aquí para acá. Los puritos huesos es de aquí hasta la fecha. La tocaban en todas las estaciones de radio. Inclusive en algunas que no eran precisamente gruperas se escuchaba ese tema. Nos encaramamos en la corriente y ve lo que pasó, ¿no? No nos dejó trabajar, pero nos dio tranquilidad para hacer otro disco muy interesante, que fue el disco rojo ese de Huele a Peligro. Un tema de Armando Manzanero. Huele a Peligro Cuando llega Huele a Peligro a la vida de la banda, ¿cómo se había transformado la banda? Ya parece entonces, ¿cómo se había transformado su manera de ver el escenario y su manera de ver la vida? Porque el éxito, el dinero, transforman las personas. Ya teníamos una visión, ya teníamos un equipo de trabajo que estaba más completo. Ya nos preocupábamos por el vestuario, ya nos preocupábamos por esto, si se ve bien y esto no, forjarte una imagen diferente. Se preocupa mucho por dar la imagen importante hacia el público. Siempre está a la vanguardia en eso. Pero sin perder el gusto de lo que haces. Lo que resulte de lo bien que hagas tú las cosas, con el corazón y sencillito. No perderle el miedo, porque si tú eres un artista muy importante y ya no tienes miedo de nada, te puedes equivocar. Yo creo que es una de las agrupaciones muy sencillas. Es algo de la cultura que les ha inculcado mucho a Fernando y no la han perdido. Bueno, somos de rancho y somos personas que sabemos valorar las cosas. Sabemos valorar las cosas. Yo creo que si tienes un buen inicio, unos buenos padres, yo creo que los padres te inculcan el camino que debes de tomar. Esto es bueno y esto es malo. No somos una banda que se haya metido nunca en escándalos y cuidarnos entre nosotros mismos. Claro. Pero es muy curioso cuando les llega la fama de esta manera, porque tú me dices, bueno, no estábamos acostumbrados a que nos persiguieran hasta el coche, no estábamos acostumbrados a una serie de cosas, pero cuando son bandas de esta naturaleza, y te lo digo porque lo he platicado con los Lizárraga de la banda El Recodo, lo he platicado con los Tigres del Norte, con los Tucanes, tampoco se lo alcanzan a creer porque no les da tiempo. Están arriba del escenario prácticamente todo el tiempo. No, es verdad. No te lo alcanzas a creer. De hecho, yo no he llegado a pensar. Estoy seguro que todo eso es muy real. Nos dimos cuenta que el compromiso crecía y que teníamos que ser más selectivos, más cuidadosos con la música, y teníamos que poner más de nuestra parte en el escenario, que es la cereza del pastel, que es el punto final de todo el trabajo donde tienes que transmitir lo que tú estás grabando en los discos. Pero como todo esfuerzo rinde frutos, y el éxito de la arrolladora la puso al nivel de las bandas consentidas del público latino, incluso de la que se hace llamar la madre de todas las bandas, la banda del recodo, la cual, dicen, siente una profunda rivalidad con la arrolladora Banda del Limón. Hace un rato usted me decía, la banda del recodo era la número uno y sigue siendo la número uno. ¿Me extraña que lo diga usted? Para mí sigue siendo la número uno. La arrolladora Banda del Limón ante la recodo se ve chiquita. Dice don René que la banda del recodo era la número uno porque él es fanático de la banda del recodo a lo mejor, o le gusta, o quiere, o quiere él que lo vean bien. Pero yo no voy a decir que la banda del recodo era la número uno, no me interesa si me ven bien o no. ¿Quién es la número uno de ustedes? Don Vaivénes. Es una rivalidad que los medios de comunicación han inventado. Eso dicen todos, pero la rivalidad existe, Joel. Lo que pasa, mira, es que volvemos a ver nuestra experiencia a través de los años. La banda del recodo, y hablo como banda, y voy a hablar en plural, y como nosotros, nos hemos dado cuenta que siempre la gente, cuando un grupo está en número uno, y le gusta a la gente, siempre quiere ver otra gente alrededor. Yo creo que está tan difícil el negocio, que lo defines por quién es más constante en el trabajo. Yo creo que ahorita el ciclo es de la arrolladora Banda del Limón. En el tema de las rivalidades, más que con otras bandas, la realidad es que la arrolladora la vivió al interior de la agrupación, entre los que podían hacer más vulnerable su estabilidad, sus vocalistas. Una silenciosa competencia entre Jorge Medina y Germán Montero, que se dice creció durante el tiempo que Jorge estuvo en rehabilitación, y que Germán aprovechó para consolidarse como vocalista titular de la banda. Ahora veamos qué es lo que ellos dicen. ¿Había una rivalidad entre ustedes? No, llegábamos al mismo cuarto, nos dábamos besos y todo. ¿Pero eso que tiene que llegar al mismo cuarto, podía haber una rivalidad entre ustedes? No, no había rivalidad entre nosotros, había diferencia. Porque se habló mucho de eso, ¿no? No, pues es que la gente habla mucho de eso. Y dicen que tengo rivalidad con el otro, y que tengo rivalidad con el otro, o sea, no, no. A lo mejor sí Jorge sentía celos, pero Germán, pues, él hacía su trabajo y él, pues, él iba, y ya la gente, pues, lo seguía. Una vez tuvimos una discusión, pero leve. O sea, es que también es imposible, amiga, tantos años y es como si fuéramos hermanos. También hasta con tus hermanos de peleas. Estuvimos en Miami, estábamos haciendo una entrevista por medio de un interfón. Y él contestó una pregunta y de repente me hace una pregunta a mí, y estoy contestando yo, y de repente se mete el de metiche, pues. Y fue cuando yo le dije, viejo, le dije, pues, no seas metiche, viejo. Y él se ofendió. Y no, hay un rollo, y no empezamos a decir detallitos. Pero nada más. Ese fue el único pique que te puedo decir que fuerte que tuvimos. Yo me recuerdo que se volvían locas las mujeres por él y siguen volviendo. O sea, ¿tiene con qué? Entonces teníamos los dos esa química. Porque somos diferentes totalmente. Somos sentidos opuestos, pero yo creo que por eso nos lo entendemos, ¿no? Cuando andaba eso caliente, que estaba eso así, que éramos rivales. Y me preguntaban, oye, ¿lo extraño? Yo decía que no. Pero oye, que todo está en calma y que cada quien tiene su lugar. Puedo decirte que de repente sí lo extraño. Yo la verdad quedo mucho de su familia. Me tocó convivir con sus hijos, con su esposa. En su casa estuve muchas veces. Compartimos cuarto. O sea, ya éramos compañeros de cuarto muchos años. Tantas, tantas pláticas. Tantas, tantas anécdotas. Yo conozco su vida desde que estaba chico, lo de sus papás, todo ese tipo de cosas. Pero lo más bonito que arriba del escenario, éramos uno solo. Arriba del escenario, la gente le encantaba ver a Germán Montero y a Jorge Medina. Con rivalidad o sin ella, la relación laboral de Jorge Medina y Germán Montero llegó a su fin en julio del 2007, este día que Germán anunció oficialmente que había decidido iniciar una carrera en solitario. ¿Qué pasó con Germán? ¿Por qué se fue? Pues se fue también por la misma inquietud. La misma inquietud de que quería ser solista, de que quería abrirse paso por el solo. Le ha ido muy bien, gracias a Dios. Yo callado la boca, yo empezaba a relacionarme con muchas personas, porque yo sabía que el día de mañana yo iba a hacer mi proyecto. Pero siempre lo dijo. O sea, ni se lo critico, ni se lo juzgo, ni nadie aquí se lo toma a mal, porque cada quien tiene su sueño. Él quería ser solista desde que entró aquí, pero la arrolladora era un medio. Yo la neta, yo entré por segundero y entré porque soy por fútbol machete, mija. A mí la vida y Dios me dio la oportunidad, pero si yo no hubiese sido segundero, yo soy segunda voz nata. Yo aprendí a cantar primeras con la arrolladora, pero yo nunca he sido primerero. Lógicamente grabé canciones que funcionaron, como Si tu amor no vuelve, Entrégame tu amor, La esencia de tu vida, no sé cuántas, muchas canciones que se metieron y que funcionaron muy bien, pero yo realmente grababa tres, cuatro canciones por disco. Yo soy compositor también, yo en mi proyecto meto mis canciones. Siempre estuvo a la sombra de Jorge, de Jorge Medina, que es como el hijo de René. Germán, al parecer, quería tener más participación de la que ya tenía. Y no lo juzgo, no lo juzgo, no lo critico. Él quería más, pero no se podía más. ¿Por qué no se podía más? Porque el estilo de la arrolladora, había sido el Coyote, el enfoque que le hayamos dado era yo. No tengo nada que ver yo con eso, es una idea de la empresa. Por mi parte, podía cantar al cantante más canciones que yo, y yo ganó lo mismo y canto menos. Para mí, no es importante que me den algo que funcione y ya. Jamás yo pedí una oportunidad de ser la primera voz en la arrolladora. Yo sabía lo que era, yo sabía quién era mi compañero. Y lógico, sabía también cuántos años tenía Jorge, cuántos años tenía yo y cuántos éxitos en radio. O sea, hay que ser prudentes. A mí si me ofrecían un millón de pesos por chamba, yo ya no me iba a quedar, porque yo ya no estaba a gusto, ya no estaba al cien. Yo siempre les decía, si te vas de aquí para bien, que Dios te bendiga. Yo nunca los amarraba de decirle, no, pues que tú tienes un contrato aquí, que acá, que allá. No, que Dios te bendiga. Es tu inquietud y yo respeto tu inquietud. Pero al final de cuentas, te puedo decir, salió Germán y después hicieron una buena contratación con Josi. Yo trabajaba con otra banda, que es la banda Estrella de Sinaloa, de Don Germán Lizarra. El cantante que estaba aquí tenía que salir y necesitaban una segunda voz, alguien que cubriera ese lugar. Entonces me llamaron. Y la gente lo amó. Y así, con Josi, la arrolladora demostró que la salida de Germán Montero no había mermado. La popularidad de la agrupación. La prueba, el éxito del tema La Calabaza. Pues la verdad, a mí no me gusta, les dije yo. A mí la verdad, no, no, no me llena el ojo. Está bien, na, 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 la tonadita. Pero no me gusta, bueno. ¿Y no te gusta, verdad? A mí no me gusta esa canción. Y todo mundo renegando. El chiste es que la sacan de sencillo y fue un éxito. ¿Cómo que te vas llevándote olores? Siente un sabor, un indio, por cuestión de amor. Es como que eres falta, como calabaza. Cualquiera te pica y tú al rasgo te raja. Todas las que no te gustan son los grandes éxitos, fíate, y te salen re bien. Es que ya es muy tarde, fue una canción más importante en ese disco. Ajá. Y La Calabaza fue, ¿cómo se dice? Llega el huracán, la secuela. La secuela, entonces la canción funcionó bien y la gente le gusta mucho La Calabaza. A los niños le gusta mucho La Calabaza. La Calabaza El éxito de la arrolladora banda El Limón es indiscutible, como lo es también todo lo que este provoca, como el sinfín de rumores acerca de la desestabilización de la agrupación, empezando por la posibilidad de que su vocalista, Jorge Medina, pudiera abandonarla. Quisieran varios que me fuera, pero no. ¿Quién es? Pues es que ya ves que estaban platicando hace rato, que se va a desintegrar, que dicen que me salgo, o sea, en ningún momento he dicho que me salgo. Todos los cantantes de banda en algún momento sienten la inquietud de grabar su propio disco, porque al final de cuentas ya no va a ser, por decirlo así, arrolladora banda El Limón, sino ya va a ser Jorge Medina y su banda, por ejemplo. Sin embargo, si él no decidió hacerlo, fue porque no lo consideró conveniente. Sí, de hecho él ha tenido muchísimas propuestas, pero él dice que él nació ahí y ahí va a morir. Cuando quiero salirme, que han sido dos veces, un medio no lo ha sabido, lo ha sabido el señor Miguel Cobas, lo ha sabido el señor Fernando y el señor René, y nadie más lo ha sabido. ¿Y por qué te has querido ir? Porque a veces me canso, porque son muchos años de hacer lo mismo, porque el cuerpo te pide cambios, y hay unos momentos en donde tú quieres estar con tu familia, y dices, tú ya no lo quiero, me cuesta mucho trabajo, y a veces te saturas de todo eso. De repente llegas aquí, no sé, la responsabilidad de un ensayo, de un show, de un problema, que si a veces discutimos entre los integrantes, a veces resulta que yo soy el malo, pues, yo soy coreback. Yo digo aquí lo que me dicen que diga, a ellos. Yo les mando a ellos lo que me dicen que hay que hacer. ¿Qué época consideras que ha sido la época como más tirante de la banda? ¿Qué disco, qué situación hace poquito? Hace poquito, sí, sí, no creas que fue hace mucho, pero son cosas... ¿Cuál era la razón? Precisamente que a lo mejor uno tiene más y el otro tiene menos. Pero esa es la ley de la vida, ¿no crees? ¿Por qué tú tienes más? Por los años, por la experiencia, por la capacidad, por tu trabajo, porque tu trabajo lo merece. Y esas habían sido las discusiones, ya pasó. ¿Tendría que ver esto con los rumores que se soltaron hace un par de años acerca de que la banda se desintegraba? No, es que la banda nunca se ha querido desintegrar, yo no sé quién los inventó. Tienen muchos años los rumores de que la arrolladora se desintegra, que se va el vocalista, que se va este, que se va el otro, pero yo creo que nosotros somos los que sabemos cómo está la arrolladora. Más allá de sus espectaculares producciones, de los arreglos musicales y del lucidor vestuario que utilizan, la arrolladora banda El Limón ha conseguido ser la número uno desde hace años, principalmente por el contenido de sus canciones. Esas letras con las que muchos se identifican, en especial los hombres. La letra de sus canciones le gusta mucho al sexo fuerte, por eso lo siguen mucho a los bailes. La forma en que le cuentan la historia a tanto Josi como Jorge, los cantantes, son súper llegadoras, ¿no? Las canciones son así de... te quieres cortar las venas ahí cuando las escuchas, ¿no? De la mano de todos los éxitos que la arrolladora había cosechado ya a lo largo de su carrera, la agrupación llegó al Teatro Nokia de Los Ángeles en junio del 2009. La noche fue simplemente inolvidable y sirvió de marco para la grabación del disco en vivo titulado Sold Out. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías, tendré que hacer un álbum de tus alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Esa es la primera vez que estuvimos en el Teatro Nokia, nos dio... teníamos mucha, mucha, mucha... Nervios. Nervios, muchos nervios, sí. ¿Qué irá a pasar? Ese escenario es un ícono del género regional mexicano, como le llaman en los Estados Unidos. Es más formales, la gente está sentada y todo el show, tienes el reto de pararlos. El Nokia, el Auditorio Nacional, el otro, el otro, es lo mismo. Nosotros somos bandas de pueblo y el pueblo va a donde tú estás. Claro. Tampoco es la misma gente, porque los que fueron a ese concierto, pues gente con mucho mayor posibilidad económica, ¿no? Porque los boletos eran mucho más caros. No me bastan mil palabras para decirte lo que guardo para ti en mi corazón. No me alcanzaría la vida para amarte sin medida. Eres tú lo vacío que me pasó. Y la gente siempre habla por hablar. Ya era un fiestón, ¿no? O sea, toda la gente parada y se olvidaron de estar sentaditos y ordenados, ¿no? Se hizo una noche de México, como siempre. Vamos a hacer Nokia de Dallas también. Vamos a hacer Houston, eventos que son importantes. Yo quiero más cosas, pues. Porque yo sé que esta banda está para hacer grandes cosas. Ahorita, en estos momentos, yo creo que es la banda número uno de México y de Estados Unidos. Es una banda muy bien dirigida, muy bien manejada. El lema de Fernando Camacho, el líder de la banda. Él dice, los premios y los Grammys y los reconocimientos no venden tickets. Pero esa filosofía no ha detenido ni las nominaciones o el triunfo de la arrolladora en distintas premiaciones, incluyendo los premios Grammy. Por su álbum, todo depende de ti. Sin embargo, ellos mismos afirman que aún les queda mucho camino por recorrer. Me imagino que ganas de hacer muchas cosas debe de sobrarles, pero ¿cuáles son como los retos que se pone o que se ha puesto la banda para el futuro? Mira, todo el mundo dice que el Auditorio Nacional, ¿por qué no lo hacemos? Si vamos a Los Ángeles y hacemos el Nokia en Estados Unidos, ¿por qué no lo hacemos el auditorio aquí? Ese sería uno de mis retos personales. Por lo que creo, no es el reto de la empresa. ¿Por qué ya lo hubieran hecho? Otra cosa sería poder hacer un dueto con un artista diferente. Yo he escuchado que, por ejemplo, Yuri, Lucero, le gustaría grabar con la arrolladora. Han tenido muchas peticiones de muchos artistas pop para hacer canciones a dúo con ellos. Han tenido peticiones de Lady Gaga, de Tito el Bambino, de Huizini Yandel. Lady Gaga quería hacer algo o había escuchado algún tema del arrollador y quería hacer algo con la arrolladora. Entonces, se hizo. Imagínese usted el nivel del que estamos hablando. Sí, no, no, pues, este, muy bonito. Para mí es un honor, honor que una persona así quiera, quiera compartir con la arrolladora Van de Limón. Pero en este caso hay que llegar a acuerdos, acuerdos para que las cosas salgan bien. Viene de otro material nuevo, ya se están preparando las canciones, se están escogiendo con calma. Vienen muy bonitas canciones. Creo que se pudieran hacer muchísimas cosas con la música de banda porque, pues, la instrumentación que tiene la banda, puedes hacer una orquesta como las de quien te dé la gana. Esa es la cosecha, es la cosecha de lo que se ha sembrado. Yo creo que si la gente ve que tú trabajas, pues, la gente está contigo, ¿no? Pues, Jorge, yo te agradezco muchísimo que me hayas dado esta entrevista y que te hayas tomado tu tiempo para platicar con nosotros. No, yo vengo encantado. Esta entrevista la veníamos planeando desde hace mucho. No se le ha podido dar por los tiempos, precisamente. Así es, así es. Bendito Dios, mira que estamos platicando, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya dado la oportunidad de contar esta historia y que nos haya regalado un poquito de su tiempo. Al contrario, yo quisiera tener más tiempo que yo creo que para platicar todo lo que traemos no nos alcanza un día anterior. Exactamente. Sí, hay muchas cosas de qué platicar. Para mí fue un honor y siempre me ha gustado estar platicando lo que está haciendo la arrolladora con la banda. Así es. Lo que está haciendo, todo lo que está pasando. Pues el honor es nuestro y un privilegio también. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un abrazo para todos los fans de la arrolladora, para todos los fans de la música de banda. En general, estamos muy contentos de hacer lo que hacemos y hacer lo que somos. Y bueno, el 2011 depende de ti, como se llama nuestro disco nuevo. Que Dios lo bendiga. No ha quedado nada de aquel mal y loco, nada de aquel rompecorazón, nada de aquel mentiroso. Y es que tú me elevas. Cada vez que siento por todo mi pueblo, tú cierras caricia. ¡Cállate, amigo! Verme en otros brazos, esa idea ni si... Tal vez suenen raras todas mis palabras, pero ese amor... Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas hasta entonces. Cuando Atala llega a Televisión Azteca, era una joven, hasta la podría calificar de sumisa, miedosa. Sí tenía esta capacidad de entrega, de sacrificio que se necesita para ser un reportero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al medio del espectáculo. Estamos transmitiendo para Canal 13 de Televisión Azteca. ¿Cómo conoces a Alejandro González? Alejandro González... ¡Qué historia, Dios! Me lo presentó mi hermana Nuria. Atala estaba empeñada en que Alejandro era el definitivo y lo llevó hasta el matri, hasta la boda. Me empujaba, me azotaba. Y la violencia psicológica, obviamente, era brutal. ¿No le contaste a nadie a Atala? ¿A nadie? Ni una palabra. Entré en pánico y entonces dije, tengo que poner tierra de por medio porque esto va a estallar en cualquier momento. Cuando me dijo, me tengo que ir a vivir a Houston porque a mi marido lo mandan a trabajar o estudiar o no sé qué cosa, pues, ni modo, ¿qué haces? Súmale todo lo que está viviendo Atala en Houston. Ella trabajaba durísimo y él inventaba cuentas para quitarle el dinero y controlarla, ¿no? ¿Estabas buscando embarazarte? No propiamente. Ajá. Y se dio, ¿no? Y entonces mi mamá fue ese fin de semana a visitarme a Houston y me moría de ganas de decirle, creo que estoy embarazada, ¿no? ¿Y por qué no se lo decías? Porque él no me dejó que se lo dijera. Lloré desde que me subí al coche hasta que me quedé dormida porque no le pude decir. Y de pronto un día me levanté con una hemorragia muy fuerte. Y yo le dije por teléfono, Atala, eso es un aborto. Y pues, estuve muy grave, muy a punto de morirme, porque casi me desangro.